¡Programando! ¡Salsamán! ¡El sin rival! ¡El man bacano! ¡El que impone el ritmo y la legalidad por donde pasa! ¡El pulso al socio! ¡Salsosísimo de Dios! Roberto, Clemente, tú nos enseñaste a ser como hermanos, con tu bondad, por tu grandeza. Lo mucho que elaboraste, creo yo, mi gran Clemente, que el Señor te mandó a llamar para que formaras en el cielo un equipo de béisbol, un gran orlar. ¡Roberto! 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 Diste tu vida por otro. La humildad fue tu enseñanza En diferentes facetas de viviendas sin un amor Y ahora que en el cielo estás Ay, todo el mundo está llorando Todo el mundo pregonando Oye, Clemente mío Todo el mundo está llorando Porque Roberto murió Que tú saliste panica en agua Víjela de año nuevo Y el tiempo te traicionó Todo el mundo está llorando Porque Roberto murió Fuiste a ayudar a unos hermanos latinos Pero tu ayuda nunca llegó Todo el mundo está llorando Porque Roberto murió Desde el recuerdo de tu partida, Clemente Jamás se me olvidará Calo profundo en mi corazón Todo el mundo está llorando Porque Roberto murió Ay, pero llorar como yo llore Sé que el mundo también lo lloró Bueno, Larry Harlow Ha llegado el momento de que un judío maravilloso Le toque a un puertorriqueño A Roberto Clemente ¡Suscríbete! 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 El astro borrigua de Carolina ofrendó su vida por el amor Y ahora todo el mundo lo recuerda, lo recuerda con fervor El ritmo de tu humildad siempre será recordado, el por siempre serás amado Por ser sencillo y bondadoso siempre fuiste cariñoso Con los niños de este mundo dabas un calor profundo, te entregabas por amor Por eso nuestros corazones no te olvidan ni un segundo Tuviste tu vida por amor, 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 Dios tu vida por amor ¡Roberto! ¡Roberto! ¡Roberto!